...sino que los de muchos hermanos que están allá afuera, sin conocer, sin conocer tu amor, sin ambas, Señor, sin experimentar tu misericordia. Hoy día te entregamos todos estos miedos de nuestro país, del mundo entero, y te presentamos, Señor, en el corazón de tanta gente, de la ciudad. Y te pedimos hoy día, amamos con fuerza, que esta playa sea destruida, Señor. Hoy día, Señor, pedimos que todos estos miedos sean desaparecidos, porque tú, Señor, ilumina la oscuridad y limpia, Señor, limpia la sabiduría de todos los que nos saben. Y te presentamos todos estos miedos, Señor, que agatamos, que les decimos con poder, entregamos lo que somos con fuerza, con gracia, con enunciamos, con decisión. Hoy día te decimos que creemos en ti, que sabemos que tú estás ahí, que nos necesitamos de nosotros, Señor. ¡Gloria a Dios, Señor! Dice, Iguéas, capítulo 7, versículos 11 y 12, dice, Coráculo de restauración, tiene el día de verificar tus muros, el día de zanchar las fronteras, el día de verificar tus muros, 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 los que nos están restaurando aquí. y porque tenemos todavía una noche en la cual vamos a seguir botando muros, y vamos a seguir sentándonos más aquí y siendo más fieles aquí, para que podamos llevar este mensaje a muchas personas que no están aquí, pero que sin duda el día de mañana estarán acá, sin duda podrán santificarse como todos les hemos vivido acá, porque todos les hemos vivido por la conversión aquí, aunque sea mi primita, que a lo mejor es ser libre y no nos damos cuenta, pero sí o sí, esta noche va a ser muy distinta, porque mientras no hay que ganarte, me cae dando la muerte, nosotros estamos adorando a la vida, 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 a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!